Dime por qué le tiras piedras a la luna Tan ilógico como extraerme de tu piel Después de Dios soy tu todo mujer ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final, a mí no me olvides tan siquiera un poco Al final, baby tú extrañas como yo te toco Recuerda, de tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera, dile que volví por ti Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra Sin palomaría, yo no bajo con cotorra Dile al pobo ese que a mí siempre que tú piensas Que cuando él termine, cuando esta pena comienza Yeah, yeah, yeah Cuando tú sientes la diferencia Yo siempre te daba con consistencia Dile que se retire, haga su diligencia Porque Barbie, party Pa' sártela bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty So no te engañes Que es imposible, que no me extrañes Lo nuestro te daña, no hay forma de que se dañe Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes Después te lo colpo conmigo a la sabana y que botarla Toalla pa' la nena pa' acercarla No quiero otra, tú eres la que sabe sacarla Baby, vine pa' rescatarla So nasty Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú extrañas como yo te toco Recuerda De tu cuerpo sello, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Como carajo ese palomo va a compararse conmigo Ni te conoce mientras yo soy tu delirio Tengo la fecha escrita en el calendario Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby Que cuente las horas Que es tu destino Tú y yo tenemos historia Para que él vea que el dinero no lo es todo Te enamoré con mi lujuria, yo controlo Sabes que ese tipo es temporal Anda, arranca y dile Despide de una vez a ese cabrón ¿Por qué volví por ti? Pa' sártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti Te montaste en la jeepeta y no tenía panty ¿Por qué volví, mami, por ti? Lo haces con él, pero pensando en mí Inconforme con ese infeliz Ey, you end up with me Yo sé que al final A mí no me olvides tan siquiera un poco Al final Baby, tú te mojas como yo te toca Recuerda De tu cuerpocillo, mami, cada rincón Por dentro y por fuera Dile que volví por ti Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny Te toca a ti, Romeo Dile Aventura Torre mía, baby, torre mía, baby Vamos a hacerlo otra vez, vamos a hacerlo otra vez Torre mía, baby, torre mía, baby Vamos a hacerlo otra vez Lo que pasó Yo, a ti te lo cuento No creas que no dolió O que me lo inventó Así es que se dio Yo tenía mi bebé Era algo bien especial Pero me obsesioné Con algo que hacía mal Miles de canciones en mi mente Y él me lo notaba Y él tantas veces que me lo decía Yo como si nada Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya vienes se te va Sabe que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiere duerme con ella Pero nunca la vayas a casar Lo que pasó Me ha dejado en vela Ya no puedo ni pensar La sangre le hierve Siempre quiere más Puñaladita Hasta su ambición En el pecho afilada Es la peor Es mala amante la fama Y no va a quererme de verdad Es demasiado traicionera Y como ya vienes se me va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera De que esta obsesión se me fuera Se me fuera y a desaparezca Yo aún no aprendí o la manera No hay manera Que desaparezca Es mala amante la fama Y no va a quererte de verdad Es demasiado traicionera Y como ya vienes se te va Yo sé que serás celosa Yo nunca le confiaré Si quiero duermo con ella Pero nunca me la voy a casar No hay manera Gracias por ver el video. 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 Y es así. Si yo no tengo tus besos.